¿Qué pasa si la obesidad puede estar determinada o programada desde la etapa fetal? Sí, en parte sí. Ahora sabemos que la obesidad pudiera estar determinada o programada desde la etapa fetal. Es decir, la alimentación de la madre es un factor importante para el desarrollo del feto, por supuesto, y sus características más adelante como un adolescente o un adulto que posiblemente desarrolle o no la enfermedad, es decir, obesidad. Entonces sí hay diferentes etapas en donde hay puntos determinantes que pueden hacer que la obesidad se desarrolle o no de forma relativamente sencilla en las etapas del adulto.